Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Te adoramos Señor, aleluya. Te adoramos Señor, yo te anhelo Señor. Yo te anhelo Señor. We came to seek his presence in this place. Aleluya, te adoramos Señor. Nuestro hermano David con la lectura de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. We worship you. Que no se sea la alabanza hermano. Gloria a Dios. Vamos a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. Del versículo 28 en adelante. Cuando todos lo tengan día, amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 28 en adelante. Matthew 6. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and he will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Amen. Vamos a pedir que nuestro hermano Tommy lea por la palabra que ha sido leída. Señor, te damos gracias por esta palabra que acaba de ser leída, Señor. Pidiéndote que la misma, Dios mío, Señor, cale profundo en nuestros corazones, Señor. Y que podamos ser Dios mío, Señor. No solamente oidores olvidadísos, sino hacedores de la misma, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. ¿Cuánto creen que en el Señor está en este lugar, en este momento? How many of you guys believe that Jesus Christ is in this place? Hallelujah. I don't know about you, but I'm feeling it. Glory to God. Hallelujah. We came to worship his name, to praise his name. Hallelujah. Let's worship his name. Hallelujah. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Ahora, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar. Para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar mi alma, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar. Para sanar, para librar mi alma, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar. Y para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar Para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Y para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Y para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Te adoramos Señor Que es lo más que podemos hacer Porque busca primero el reino de Dios y su justicia Esto es lo demás Se te añadirá Frank Medina y Margarita de la Paz Amén Andrés Arango Está por allá Denise Vázquez Santiago Y esas son todas Un fuerte aplauso Nuestra hermana Giza con nosotros Gloria a Dios, aleluya En estos momentos tenemos una parte especial de parte de los jóvenes Gloria a Dios Y también tenemos a una dama que nos va a acompañar Que se gocen Señor Señor A veces cuando vengo a la iglesia Y veo Como es que La gente y los jóvenes Te adoran Y a veces Quiero adorarte Pero Siento como Una timidez Que no me deja Simplemente alzar mis manos Y siento como que Ni me deja Adorarte Ni abrir mi boca Porque siento como que a veces Como que Me miro Y es Es simplemente como que Es una timidez Que no me deja Adorarte Pero aún así Señor He aprendido Señor Como 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 poderte Como poder Adorarte Y como Exaltarte Señor A pesar de todo A pesar de que a veces Me siento así Porque Sé Señor Que Cuando yo te adoro Es Es una forma de De Agradecimiento De amor Por tu misericordia Porque es tan grande Señor Y aprendí Señor Como dice en Santiago 4 8 Que si me acerco Más a ti Señor Tú te acercas Más a mí Señor Y por eso Señor Como quiero sentirte Porque cada vez Que te adoro Señor Te siento Te siento cerca De mí Señor Por eso es que Te tengo que adorar Señor Y por eso es que Ahora Señor Padre Yo te adoro Señor Lord This journey Has been So long I've been Through so much So much These past years And Unfortunately I've doubted Myself I've doubted The promises That you've Given me I know You've spoken To me In front Of the church And you've Told me Plenty of times The plans You have For my life But I've doubted Myself I don't feel Like I have The capability To be able To go And preach Your word To be able To lead I just Don't feel It And In midst Of all my Struggles On top Of all of That I've been Through so Much Chaos In my Life My Relationship My Problems Financially And Lord I feel So ashamed But I've Doubted You At times I've Doubted You Lord Jesus And I Don't Want to But Sometimes When I'm Alone In my Room And I Feel Like There's No Way Out I've Doubted You I've Doubted Those Promises You've Made Me And I Give You Thanks Lord Because I've Learned I Decided To Get On My Knees And Pray And You Have Given Me That Assurance In My Heart And In My Soul That I Can Do All These Things That You've Promised Me And Through Prayer Lord I Felt It I Felt It Through Prayer Just Prayer Sometimes I I Decide I Don't Want To Come To Prayer Service But This Year I've Dedicated Myself To Come To Those Prayer Services And What Has Happened In My Life Has Been Miraculous The Lord Has Started Working In My Life Just Because I've Started To Pray And I've Started Reading Your Word And In Your Word It Says In Matthew 7 7 Ask And It Will Be Given To You Seek And You Will Find Knock And The Door Will Be Opened And Today Lord Jesus I Just Come To Tell You Thank You And For Now On I'm Going To Continue To Pray In Order To See The Changes You're Going To Make In My Life For So Many Years Now I've Been So Insecure On Your Calling I've Not Only Doubted Myself I've Held Back I Felt Incapable Of Doing What You Have Caused Me To Do And I've Learned That If I Continue To Read Your Word That You Give Me Strength You Give Me Wisdom You've Declared In Your Word That Your Word Is Lamp To My Feet A Light To My Path And I Believe That And Now I Comprehend That It's Through Your Word That You Can Use Me It's Through Your Word That I Can Stand Up And React To The Calling Shameful For What I've Done I've I've Failed You So Many Times But Your Word Is What's Guiding Me Right Now And I'm Standing Up It's Been A Long Path But God I'm Going To Continue Reading Your Word And I'm Not Going To Give Up And You Haven't Given Me No Spirit Of Shyness No Spirit Of Anything But Of Courage And I Believe It And I'm Life